Esta semana en China, un mono se fue en contra de una pequeña para arrastrarla por toda la calle. El momento quedó grabado por cámaras de seguridad. Las terribles imágenes fueron reveladas en las redes sociales y se logra observar el momento exacto en que un mono ataca a una pequeña que paseaba en su patineta. El animal aparece repentinamente y se va en contra de la niña que estaba jugando en la calle, de acuerdo con The Sun. Afortunadamente fue salvada por las acciones de un transeúnte de ojo agudo que rescató a la niña de las garras del animal antes de que pudiera llevársela más lejos. De acuerdo con la versión de la madre de la niña, cuyo nombre es Liu, el incidente ocurrió mientras ella estaba cocinando en el interior de su hogar. Fueron los vecinos quienes observaron el horrible incidente justo a tiempo para ir al rescate de la pequeña quien sufrió algunas heridas.